Los jóvenes son los que más dificultades tienen para acceder a la vivienda. Aunque en ocasiones la cuota de una hipoteca sea inferior a un alquiler, no siempre pueden reunir el dinero suficiente para afrontar la entrada. Según estudios de empresas especializadas, sólo un 8,17% del total de hipotecas firmadas en 2021 corresponde a menores de 35 años. Sin duda, la alta tasa de paro juvenil, la precariedad en el empleo y la inestabilidad económica influyen en esta realidad. Nos acompaña Javier Sández, él es el director general de Arrenda. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, está claro que los jóvenes son los que más difícil lo tienen a la hora de acceder a una vivienda. Desde luego, como bien has anunciado, lógicamente la precariedad en el trabajo, la inestabilidad laboral, aún más allá de que una cuota de hipoteca sea más económica en términos netos que un alquiler, su incapacidad de ahorrar les está poniendo el mercado del acceso a la vivienda muy complicado, muy difícil. Hombre, hemos de pensar que el salario medio de un joven español puede estar rondando los 1.000 euros. Con ese dinero no se pueden hacer grandes planes, ¿no? Es muy difícil, sí, sí, es extremadamente difícil. Según los datos de Eurostat, el salario medio está por debajo de los 1.000 euros, que es la mitad que los mayores de 55 años. Si a eso le sumas, como hemos dicho, la inestabilidad económica, la temporalidad en el trabajo, pues es muy difícil adquirir una vivienda. Y también, desde el punto de vista de la emancipación, por ejemplo, estamos muy por debajo de la media europea. En España, la media de emancipación está en los 32 años, frente a los 26 de nuestros vecinos. Ya está bien, quedarse hasta los 32 en casa de papá y mamá. Es complicado, sí. Además, es que es lógico, porque nuestro nivel de desempleo, nuestra tasa de desempleo, creo que está, el juvenil, en torno al 40%, que es muy superior al de la media europea. Efectivamente, los jóvenes lo tienen muy complicado, porque con un 40% de paro juvenil, y venimos, además, fíjate, del año 2012, el paro juvenil era del 50%. Entonces, los millennials, los que han nacido en finales del siglo pasado y con el inicio de este siglo, realmente han vivido prácticamente toda su vida en una crisis económica, en una recesión, en tasas de paro altísimas, en empleos precarios. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco ilusionar y motivar a estos jóvenes, porque tienen una situación muy complicada. No han vivido estas épocas en las que el dinero fluía, la economía iba creciendo. Ellos prácticamente han tenido solo 4 o 5 años, y ahora que se tienen que incorporar al mercado de la vivienda y al mercado laboral, realmente lo tienen tremendamente complicado, si no conseguimos esta motivación, esta ilusión, esta formación, y políticas de empleo para los jóvenes, sobre todo con políticas de empleo estable, que es lo más importante, porque más allá de que ganes 1.000 o 1.200 o 1.900 euros, si el empleo no es estable, la situación es imposible. No es fácil ilusionar a los jóvenes, hombre, pero en espera de que todo eso mejore, ¿qué alternativas pueden tener los más jóvenes? Tengo entendido que hay planes de ayuda estatales y en las comunidades autónomas... Correcto, mira, el plan estatal de vivienda, por ejemplo, ahora mismo se ha ampliado hasta diciembre del año 2022, está dando ayudas a la compra y ayudas al alquiler a jóvenes. Una de las matices más importantes, se ha ampliado estas ayudas para poblaciones de menos de 5.000 habitantes, un poco para dar solución a todo este problema demográfico que también estamos sufriendo. Y a nivel regional, por ejemplo, la comunidad de Murcia está avalando en las hipotecas el 20%, el 80% iría con hipoteca, el 20% restante lo está avalando... El gobierno de la comunidad de Murcia. El gobierno de la comunidad de Murcia, y el comprador simplemente tendría que aportar ese 8-10% de gastos, que es un ahorro relativamente más asequible. Y luego otras comunidades se están dando beneficios fiscales en el impuesto de transmisiones patrimoniales, se están realizando algún tipo de ayudas, pero todo pasa por un empleo estable. Sin empleo estable no puedes comprar ese habitante. Has hablado de hipotecas. ¿Los bancos están dando facilidades para que los jóvenes puedan acceder a una hipoteca? Bien, mira, los bancos ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Están dando facilidades, y hay muchos bancos que tienen el producto de hipoteca joven, hipoteca hasta 30 años, con unos tipos de interés, con un TAE aproximadamente del 1,7-1,78%, que son tipos de interés muy asumibles, y con un periodo de amortización bastante amplio. Entonces, sí que hay productos, pero es lo mismo de siempre. Estos productos hipotecarios se los conceden a personas jóvenes con empleo estable y con capacidad económica para abordar la letra que les sale a pagar. Si no hay trabajo, si la temporalidad es el pan nuestro de cada día para estos jóvenes, realmente es muy difícil el que puedan acceder a una vivienda en compra. Estas dificultades económicas, agravadas por la pandemia, están fomentando lo que han dado a llamar el co-living, es decir, algo así como el compartir vivienda. ¿Lo estáis notando ese fenómeno? Bueno, en España, yo soy conocedor de esta tendencia, esta tendencia nace en el oeste de Estados Unidos, en Silicon Valley, por la dificultad de acceder a la vivienda allí, y en España realmente tiene todavía muy poca implantación, hay algunas zonas donde se han hecho algunos proyectos, pero consiste más que en compartir vivienda, en compartir espacios comunes, en compartir gastos, tener un pequeño espacio privado de vivienda, y luego un salón, cocinas, zonas de trabajo, zonas de networking, intercambio de intelecto, pero en España todavía vamos por el compartir piso, un poco y por alquilar habitaciones y compartir gastos, pero sería un paso mucho más allá, donde en este proyecto se juntan talentos, que intercambian este talento, mejoran su profesionalidad, su productividad, ahorran costes, porque pueden estar en torno a entre los 600 y los 1.200 euros en función de los servicios que te pueden llegar a ofrecer. Claro, pero esto va más enfocado al llamado co-working, a la solución profesional, a no tener una oficina como antes para ti, sino compartir espacios comunes con otros empresarios o emprendedores. Aquí en España tenemos algunos importantes en Orense, en Tenerife, en Fuerteventura también, pero realmente todavía no es un proyecto que esté muy asentado, aunque sí que está dando rentabilidades del 7 al 8%, o sea que es muy interesante para inversores el empezar a construir este tipo de proyectos para esta gente joven. Porque lo de compartir piso lo hemos conocido cuando éramos estudiantes, la época en la que se hacía la mili, ese tipo de cosas, pero en todo caso se comparte piso, sobre todo eso, estudiantes y alquileres, nunca en el mercado de compra. Nunca en el mercado de compra, es muy complicado. En el mercado de compra lo que suele pasar es que compras una vivienda y ante la imposibilidad de poder hacer frente a tu hipoteca, lo que tú haces es alquilar una habitación de tu casa, pero eso no es compartir piso, eso no es co-living, eso simplemente es un poco, es un parche, que de hecho ahora mismo, por ejemplo, en Barcelona, se están imponiendo sanciones muy gordas a propietarios que han tomado esa opción ante la imposibilidad de hacer frente a su hipoteca, o sea, cosas de colado que le vamos a hacer. Un problema también, porque la mayor parte de la gente lo hará, no con un afán de lucro usurero, sino al contrario, para ir adelante. Los han tomado como que en lugar de ser una familia con una necesidad económica que tendrían que solventarla y la única manera, alquilar habitación, pues han dicho que estaban explotando un alquiler vacacional y les han sancionado con multas muy gordas, pero podríamos tratar ese tema. Este tema lo trataremos, porque además en Cataluña nos da demasiados titulares en materia inmobiliaria, que es la habitación de alquileres y cosas por el estilo. Sí, pronto, bueno, hoy leía que el gobierno ya había lanzado la noticia de que iba a aprobar la nueva ley de vivienda, donde iba a recurrir la ley catalana, pero no por inconstitucional, sino porque no eran sus competencias, lo que hay que es anularla, para ser él el que haga eso, cosa que no tiene ningún sentido, pero lo hablaremos en profundidad porque es un tema muy interesante. Lo haremos. Volvamos a lo del tema que nos ocupa hoy, las dificultades que están teniendo los jóvenes para acceder al mercado de la vivienda. Desde una empresa de expertos en el tema inmobiliario, como sois en Arrenda, ¿qué consejo le podéis dar a los jóvenes? ¿De qué manera les podéis ayudar? ¿Qué deben hacer? Mira, nosotros en Arrenda siempre hemos dicho que lo más importante son las personas y nos vamos a cuidar de que tomen decisiones correctas. Nosotros en Arrenda, una persona joven que quiera comprar una vivienda, le vamos a asesorar desde el punto de vista inmobiliario, le vamos a asesorar desde el punto de vista jurídico, financiero y económico, pero sobre todo desde el punto de vista humano. Bueno, es decir, no vamos a hacer que un joven que no pueda pagar o que se encuentre en una situación complicada se compre una vivienda por el mero hecho de cobrar una comisión o por realizar un cierre de una venta. No es la primera vez ni será la última en que hemos convencido a una persona, a un joven, de que no compre, de que no es el momento, de que no es el momento. Y eso no es perder un cliente. Hemos fidelizado a un cliente para el resto de la vida. Nosotros lo que estamos haciendo es decir, mira, realmente tú te tienes que plantear la posibilidad de comprar una vivienda, si en la peor de las situaciones puedes hacer frente sin implicar a terceros, a balistas, padres, abuelos o hermanos, si puedes hacer frente a esa hipoteca. Entonces, si tú puedes hacer frente a esa hipoteca en una situación mala, cómprate la vivienda. Si estás poniendo en riesgo tu economía y la de tu familia y el patrimonio de tu familia, no compres vivienda. O sea, lo que vamos a hacerle es dar un asesoramiento un poco de padre, ¿no? Es un apoyo financiero también, un asesoramiento financiero. Pero, a ver, ¿qué números tienes? ¿Puedes o no puedes? Efectivamente, lo primero que vamos a ver es si él tiene capacidad económica y financiera para que sea concedida esa hipoteca. Si tiene esos ahorros, si es un buen perfil para los bancos, con los que trabajamos, que trabajamos con todas las entidades principales de España y va a recibir además unas condiciones económicas de la hipoteca de primera línea. Pero sobre todo, insisto mucho, en que vamos a dar un asesoramiento humano y real. No vamos a meter a nadie en un merengenal, porque una hipoteca parece que no, pero es un compromiso a 30 años con un banco. Lo normal en los jóvenes es que necesiten el aval de los padres. El aval de los padres no supone que si yo no puedo pagar la hipoteca, la va a pagar mi padre. Es que a lo mejor mi padre tampoco puede pagarla. Supone, como ha habido en la crisis pasada del año 2008-2014, el embargo y la pérdida de la vivienda patrimonial de los padres por el impago de los hijos. O sea, es muy serio. Meterte en una hipoteca no es que me compro una vivienda y ya está. No, vamos a dar un asesoramiento jurídico, fiscal, financiero y humano para que esa operación no tenga problemas. ¿Qué es lo más difícil de una hipoteca? Porque hay gente que pensará que la entrada, reunir el dinero es lo difícil, pero escuchándote ahora, sí, sí, pero cuidado, que luego el mes a mes hay que tenerlo muy garantizado. Muy garantizado. Para mí, o sea, lo más complicado de una hipoteca realmente son los primeros años de vida de la hipoteca porque lógicamente la hipoteca más o menos se va a mantener constante. Además, ahora está muy de moda firmar a tipo de interés fijo. Por lo tanto, tenemos una cuota fija durante los 30 años, pero lo normal es que nuestra economía, nuestro salario vaya creciendo. Por lo tanto, el porcentaje de endeudamiento cada vez sea menor. La parte más dura, los primeros 5 o 10 años de la hipoteca, eso es lo más duro de sufrir. Por lo tanto, porque tenemos menos estabilidad laboral, tenemos un salario menor. Lo lógico es ir creciendo profesionalmente, ir ganando más, ir promocionando, salvo que tengas un trabajo estabilizado. Bueno, si eres funcionario no tienes problema, tienes un nivel de ingresos, tienes un nivel de gastos, estás estable. Pero lo más difícil para mí es, primero, el ahorro. Ese 30% que hay que aportar para la compra de una vivienda, hablando de 100.000 euros, estamos diciendo que habría que dar en torno de los 30 o 35.000 euros. ¿Qué joven con un salario de 1.000 euros? Difícilmente tendrá esa cantidad. Puede ahorrar 35.000 euros. Entonces, eso es lo más difícil. Y luego, mantener una estabilidad económica sana durante los primeros 5 o 10 años de hipoteca. Eso es lo más complicado. Y ahora, he superado esos primeros 10 años, en teoría, debe ser todo mucho más fácil y mucho más llevadero. Debería, salvo que en esta pandemia que hemos sufrido, hemos visto que no necesariamente, que uno de joven ganaba menos, iba ganando más, pero de repente mucha gente se ha encontrado con que ahora está peor de lo que estaba antes. Sí, entonces, bueno, las pandemias son esperadas, no las podemos prever. Ha sido una crisis no esperada, diferente a todas las anteriores y mundiales. Lo que tenemos que hacer es aprender de esto, de aprender de que nos puede venir, siempre decimos que nunca pasa nada hasta que pasa, y en este caso con la pandemia ha pasado. O sea, tenemos que tener, que es lo que digo, preparada la peor de las hipótesis. Si yo en la peor de las hipótesis puedo hacer frente a mi hipoteca, adelante, compra, compra. Y si no puedo, alquila. Y en cualquier caso... Alquila porque la solución ante una pandemia, ante una pérdida de ingreso radical en un alquiler es, oye, yo me vuelvo con mis padres, doy un paso atrás, pero no complico la vida a nadie y sigo viviendo. Con una hipoteca ya no puedes hacer eso, puedes ir a vivir con tus padres, pero la deuda con el banco se mantiene. Entonces, lo primero es tener claro que puedes afrontar esa letra sin problemas, dándose la peor de las hipótesis. Y comprar una casa, una vivienda, es un tema muy serio. En cualquier caso, que se asesoren antes, que pregunten. Es imprescindible. En este país existe una cultura inmobiliaria de andar por casa, como yo digo, donde todos saben mucho, porque de todo el mundo el más tonto hace relojes, con perdón, pero lo más imprescindible es asesorar con un profesional como nosotros. Pues si quieren asesoría pueden llamar a Renda y preguntar. Don Javier Sández, director general de Renda, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche, El río de la muerte, una película de aventuras en la que un investigador que está obsesionado por la ciudad perdida recibe una pista que parece fiable de su existencia. Monta un equipo y lo lidera un equipo de gente bastante heterodoxo, que al llegar al Amazonas se encuentran con un grupo de nazis extraños que se dedican a hacer horripilantes experimentos con los nativos. Disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. Gracias.